Tengo las agallas de mi padre El famoso Chico Fuentes, soy su hijo Me conocen donde quiera que ande Como un hombre de respeto y decidido Y soy amigo del chavo, un hombre de su confianza Como el hombre de la barba, me conocen mis amigos El trabajo bien organizado Da ganancias y muy buenos resultados Eso lo tengo bien comprobado Desde niño aprendí a ser honrado Y respetar a los grandes que me brindan el apoyo Para salir adelante, tengo mis propios negocios Para que quiero más referencias Y siempre tengo ya con mi apellido Hay muchas cosas en mi cabeza El recuerdo de mi padre que no olvido Vengo de familia humilde De Tamazula, Durango Donde rifaron los fuentes Y quienes fueron mis niños Para trabajar somos expertos Y lograr grandes negocios es lo nuestro Una empresa bien organizada Trabajar de día y de noche con plebada Y siempre bien preparados Nos paseamos muy tranquilos En Jesús María me mira Con toditos mis amigos Soy hombre y bastante distinguido Porque siempre ando de negro y tengo estilo La cachucha al ras de la mirada Mi pistola nunca se asusta de nada Y las mujeres serimosas Siempre las tengo a mi lado Disfrutar de sus caricias Lo mejor que me ha pasado Ahora soy un hombre respetado Que conoce bien las líneas del mercado Y siempre he sido muy precavido Chavo feliz sabes que cuentas conmigo En Juliaca él me la paso Y en Tamazula, Durango Se despide Samuel Fuentes El varón de cuello blanco